Se inauguró formalmente el nuevo local de Grecian Fort, localizado en la 1999 Este Powell Boulevard en Grecian. Numerosos amigos y clientes se reunieron para celebrar y darle apoyo a esta compañía que durante años ha dado un buen servicio a la comunidad. Autoridades y dueños de negocio también fueron, ya que esta agencia es conocida en Grecian por su apoyo a todas las instituciones sin fines de lucro. Momentos en que cortan el listón inaugural en este nuevo edificio y del lote que tiene una gran variedad de vehículos. En este edificio también está Quick Lane que ofrece mantenimiento a los vehículos hasta medianoche para que los clientes tengan facilidades de traer su vehículo fuera de su horario de trabajo. Mano de obra y partes garantizadas están disponibles en Grecian Fort porque son latinos para latinos. Felicidades y les deseamos mucho éxito en su nuevo local.